Polímetro El vinilo, antipelón magnético Compuesto de pantalios, sensiones de armoniónica, expresión de semi-relución Murmullo en el alma, se le va y va creciendo, como un calzón que alucinante Memorias y deseos, de cosas que no existen, hace toda alegría, impulso de llorar Colores que fundiendo se remedan en el aire, los átomos del liris que nadan a la luz Ideas sin palabras, palabras sin sentido, canciones que no tienen, ni ritmo ni compás Locura que el espíritu exalta y enardece, también es divina, el genio creador ¡Gracias por ver el video!